¿Qué tal, pipones? ¿Cómo va? Se confirmó que mañana recibimos el parche 28.30. Esta ya sería la última actualización de la temporada 1 del capítulo 5. La próxima actualización, que cae aproximadamente el 8 de marzo, ya sería la que nos trae la temporada 2 del capítulo 5. ¿Qué esperar con la actualización 28.30? Como siempre, nuevos cosméticos. Nueva colaboración con un artista musical por el nuevo pase de Fortnite Festival. Bueno, hoy miércoles ya se filtró todo lo que es el pase de la temporada 2 de Fortnite Festival. Podemos ver que sí, el artista va a ser Lady Gaga. Lady Gaga ayer había retuiteado con una imagen teaser donde se mostraba una silueta de su skin. Acá podemos ver lo que son los cosméticos de arriba gratuitos y los de abajo por comprar el pase. El costo sigue siendo el mismo que el pase de The Weeknd, 1.800 pavos. Comentan que este gesto gratis de los 8.000 puntos es un gesto que muestra básicamente nuestro instrumento. Este en específico mostraría la batería que tengamos equipada. Lo mismo con el de 4.000 me parece, que mostraría nuestra guitarra, ¿no? Por acá tenemos más imágenes. Esta es la skin que se va a vender en la tienda. Y por acá también, skin de la tienda con otros cosméticos. Estos serían los valores de los cosméticos de Lady Gaga de la tienda. La skin que va a contar con variante Lego, 1.500 pavos. El gesto Rain Check, 500 pavos. Y los instrumentos, cada 1.000 pavos. Imagino que también esto se va a vender en el lote, como fue con The Weeknd. Casi deja ver la skin del pase. Estos tres temas que se van a incluir como recompensa del pase, recuerden que ya existían en el juego. Hay jugadores que ya tenían estos como temas de sal. Así que para quien tenga estos temas, probablemente reciba los 200 pavos, como suele ser habitual. Obviamente esto después de la actualización, claro. Estos son los temas de improvisación de las recompensas premium del pase. Estos son los temas de improvisación que van a llegar a Fortnite Festival. Hablando en específico, temas de Lady Gaga. Estas son algunas de las mejoras y correcciones para este modo de Fortnite Festival. Acá nos indican que la temporada 2 de Fortnite Festival termina el 22 de abril. Bueno, también lo indican en el pase. Podemos ver que acá abajo indican hasta el 22 de abril del 2024. Para quien le interese ver todo esto más detenidamente, les dejo el enlace que trae a estas notas del parche de Fortnite Festival en la descripción. Siguiendo con cosas que pueden llegar, puede que se filtren archivos relacionados a la próxima temporada, la temporada 2. Próximas secciones de tiendas, o sea, cosméticos que van a salir en las próximas semanas o días. Puede que se deje ver el nuevo club de marzo de 2024. Como siempre, seguro algo de Lego. Con las últimas notas del parche de hace dos semanas, mencionaban algo de la pesca. Así que puede que llegue algo de eso a este modo. Yo imagino que esta publicación puede estar relacionada a lo que es el modo Lego. Lunes por la noche, los perfiles de Fortnite publicaron esto. Estamos construyendo algo especial. Se deja ver un pico, un constructor y un adrift. Estén atentos, constructores. Y dejan banderitas de algunos países del átamo. A ver, quizás nada que ver con el modo Lego, ¿no? Ya veremos qué quieren decir con esto. Puede que llegue una nueva skin de las Tortugas Ninjas. Y bueno, como siempre, mucho más. Al parecer, Final Fantasy VII Revirt se lanza el 29 de febrero. Y hace un par de semanas o días vimos rumores de próximas colaboraciones y aparecía este título. Ya veremos si se llega a filtrar algo con esta actualización o quizás más adelante. O quizás esta colaboración nunca llegue y también puede pasar eso. Estos son los errores que figuran como corregidos con una próxima actualización. Tenemos, por ejemplo, el problema del touchpad en PlayStation con el joystick. Casillero o taquilla tenemos estos dos. Después, por ejemplo, en Salvar el Mundo aparece como que no hay ninguno corregido con una próxima actualización. Por lo menos de los que aparecen en Trello. Podemos ver que en Salvar el Mundo hay cuatro errores en la lista nomás. Prácticamente se pasó toda la temporada de VR y no recibimos nada en Salvar el Mundo. Se puede decir que es algo raro ya que en general siempre recibimos por lo menos algún esquema nuevo. Alguna línea de misiones nueva durante toda la temporada de VR. Hablando en específico de contenido para Salvar el Mundo. Acá parece que se va a pasar toda la temporada y no recibimos nada. Ojalá nos sorprendan, ¿no? Con este último parche de la temporada de VR, pero bueno. El contenido de esta semana para Salvar el Mundo va a ser lo que es El Halcón Galante y Canción de Amor. Que serían Soldado y Arco para comprar con oro. Comentan que Epic ya empezó a testear o probar la actualización 29.10. Esto ya corresponde a la próxima temporada, la temporada 2. En un stream reciente de Xbox era, o sea la gente que filtró los rumores de hace poco de diferentes títulos como One Piece, entre otros. Comentan que estos autos que se encuentran en Rocket League llegarán próximamente a Fortnite. Obviamente para usarlos en Rocket Racing. Tenemos el Batimobile, DeLorean de Volver al Futuro y Electo 1 de Casas Fantasmas. O sea, a mí por lo menos me tientan más que los autos que vienen saliendo en la tienda últimamente. Siguiendo con Rocket Racing, esto es algo de lo que puede llegar con la próxima actualización. No todo, pero quizás algo de esto puede que sí. Ya que son cosas que se vienen comentando o ocurre el rumor desde hace semanas. Comentan que la misión de la parte 4 de las tortugas que indicaba aterrizar en un punto caliente, o sea una zona de la fortuna, se reemplazó. Ahora la nueva pide infligir daño a los oponentes mientras estamos en un vehículo. Un total de 100 de daño. Otra curiosidad es que varias personas que compraron el paquete Snoop Food comenzaron a recibir la skin Snow Strike, o sea esta que se ve en la imagen. Debido a que esta skin se mostraba en el fondo de los cosméticos. Básicamente el paquete bolote que estaban vendiendo mostraba que traía esta skin pero no la traía. Se están vendiendo nuevos productos de Fortnite para diferentes consolas. Tenemos un control joystick para lo que es Nintendo Switch. Este de Bananin. Un protector para la consola también de Bananin. Un joystick de midas para series XS. Como podemos ver se puede seleccionar entre el control solo o el control y mil pavos. Lo mismo con este protector podemos ver que tenemos la opción para solo o la opción con pavitos. De momento todo está en pre-venta, no se encuentra en stock, pero bueno, según indica acá se empieza a enviar a partir del 23 de febrero. Esto por lo menos en Amazon Estados Unidos. Lo curioso acá, según comentan, es que comprando cada una de estas cosas vamos a poder conseguir algo, un ítem, un cosmético en el juego. Hablando de cosméticos que ya existen en el juego hace años y que son cosméticos que suelen salir a la tienda. El control de la banana trae lo que es este pico, sería el pico cactus. El protector de la banana trae lo que es el gesto de Rocket Rodeo. El control de midas trae el pico del rey de la tormenta. Y los peli airboots que son, creo que auriculares, traen otro gesto. Esos airboots serían estos, como se puede ver también, pre-venta y se empiezan a enviar a partir del 13 de marzo. Los perfiles oficiales de Fortnite publicaron esto. Sabemos que algunos jugadores no pueden ver las misiones diarias en varios juegos, como VR, Festival, Rocket Racing. La próxima actualización del juego de esta semana incluirá una solución, o sea la actualización de mañana. El drop de esta semana, o bueno, fin de semana va a ser la mochilita esta del FNSS. Para conseguir esta mochila tenemos que mirar durante 30 minutos la transmisión del 24 y 25 de febrero. Esto es de acá, competitive.fortnite.com. Como siempre acá podemos seleccionar la región, nos va a marcar que van a estar en vivo en la región en su momento. Actualmente al momento de estar grabando este video no hay nada en vivo. Y obviamente para mirar la transmisión necesitamos loguearnos con nuestra cuenta de Epic. Parece que más creadores de contenido que tienen skin en Fortnite van a recibir estilo Leo. En esta ocasión, por lo menos al momento de estar grabando el video, publicó Flakes diciendo que eso es quien recibe el estilo Lego. Y básicamente el conjunto de cosméticos de él regresa a la tienda el 22 de febrero. Puede que otros lotes de cosméticos así, de creadores de contenido, también regresen acompañándolo. En fin, de momento eso sería todo por ahora.